Preguntas dirigidas a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta del diputado don Agustín Almodóvar Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora ministra, ¿cuál es el contenido del plan para la reactivación del sector turístico que el Gobierno lleva semanas anunciando? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, lo primero que me gustaría señalar es que el turismo es un sector estratégico en la agenda del Gobierno. La pandemia del COVID-19 ha impactado duramente en el sector y la respuesta del Gobierno fue rápida y contundente y ha permitido crear una red sólida de seguridad para proteger el empleo, pero también para mantener nuestro tejido turístico. Usted me pregunta por el plan de reactivación del sector y estará de acuerdo conmigo que para la reactivación empezó hace semanas con la aprobación de medidas que han sido un dique de contención para el sector. Medidas como la flexibilización de los ERTE que han protegido a casi un millón de trabajadores del turismo y que se han extendido hasta el 30 de junio gracias al acuerdo de los agentes sociales con el Gobierno. O la línea ICO que ha facilitado la liquidez a cerca de 70.000 empresas turísticas por un importe superior a 6.400 millones de euros. El objetivo del Gobierno era crear una red de seguridad para que nadie se quede atrás. Pero, señoría, también hemos trabajado pensando en el día después para reactivar el turismo. Estará de acuerdo conmigo en la importancia de recuperar la confianza en la marca España como destino seguro, de recuperar la actividad económica en un marco que pueda garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, de los residentes y de los turistas que vengan a nuestros maravillosos destinos. Y ello, señoría, ha sido posible gracias al estado de alarma. Cuando votan contra la prórroga, están impidiendo que tengamos un destino seguro. En definitiva, están impidiendo que se recupere el sector turístico. Si tanto le importa el turismo, apoyen al Gobierno y no utilicen la pandemia contra el Gobierno. Señor Almodóvar Barceló. Gracias, presidenta. Antes de nada, señor ministro del Interior, usted ha respondido tres preguntas y no ha desmentido al señor Sánchez sobre la investigación de la Policía Patriótica. Listo que salga y de explicaciones. Miren, no hay plan. Miren, ustedes tienen la obligación de apoyar sin fisuras al turismo. España sale de esta crisis en clara desventaja competitiva. Los bandazos del Gobierno y la incertidumbre que generan no ayudan. Tienen la obligación de dar respuestas claras y concretas a nuestros destinos, empresas de alojamiento, agencias, transporte, comercio y hostelería. A toda la gran y variada oferta complementaria y sus trabajadores. Su ministerio es el más importante por lo que supone para el conjunto de España. Pero esta es la insignificancia que representa que hasta la han dejado fuera de la reconstrucción. Nos anuncian, casi tres meses después del cierre de empresas, que próximamente presentarán un plan que no se acerca ni de lejos a las necesidades del sector al que siguen sin escuchar. Hoy Alemania sigue recomendando no venir. Ustedes, como siempre, tarde y mal. Y nuestros competidores nos adelantan. Van alargándolo todo, esperando a que se solucione solo. Y los ministros ayudando. Ábalos, el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar. Y ya ayer le rectifica con la movilidad. Díaz, no se podrá volver a la actividad hasta final de año. Rivera, el que no se sienta cómodo que no abra. Y, como colofón, el ministro Garzón. Mire, el turismo necesita que se le defienda. Y usted, como la máxima responsable de la política turística, no ha ejercido el liderazgo que se hubiera esperado. Si es que hasta ahora no ha sido capaz ni de afearle al señor Garzón sus palabras. Luego se sacaron de la manga la incomprensible cuarentena. Más incertidumbre, desconfianza, desasosiego y contradicciones. ¿Usted de verdad cree, señora ministra, que como responsable del principal sector productivo de España ha estado a la altura de esta crisis? De verdad se lo pregunto. Valórelo. Desde el Partido Popular hemos presentado propuestas. Alarguen los ERTE hasta final de año y páguenlos. Den herramientas a los ayuntamientos. Impulsen estímulos fiscales. Eliminen tasas. Como ya dije en la comisión, el turismo es una historia de éxito en España. Es el esfuerzo y sacrificio de muchas generaciones. Y se lo dice alguien que lo sabe bien porque viene de uno de los destinos pioneros más importantes del mundo. Venidor, el futuro de más de tres millones de familias que dependen del turismo está en juego. Más de tres millones, señora ministra. Señores del Gobierno, es intolerable que 82 días después y tras seis prórrogas del estado de alarma no tenga España hoy un plan de reactivación y apoyo. Las palabras por sí solas no salvarán al turismo. España merece mucho más. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Señor Almodóvar, se lo digo muchas veces. Ustedes siempre llegan tarde. No apoyaron la prolongación de los ERTE hasta el 30 de junio y ahora nos están pidiendo que prolonguemos los ERTE hasta el 30 de diciembre. Ya se verá porque, como sabía, hay una comisión tripartita trabajando para que efectivamente se dé seguridad a ese millón de trabajadores del sector turístico que este Gobierno está protegiendo porque este Gobierno trabaja para proteger la salud de los trabajadores pero también para proteger a esta economía. Y decía usted que no hay plan. Pues claro que hay plan. Le decía que empezamos hace muchas semanas y estamos también desarrollando un plan con cuatro pilares. Y le voy a hablar de dos de ellos que, por cierto, pudimos trabajar con las comunidades autónomas el viernes, con quien tenemos mucha interlocución y ustedes deberían saber lo que gobiernan cinco comunidades autónomas. El primer pilar del plan se basa en la seguridad sanitaria, señoría. Y, como sabe, hasta el momento hemos aprobado 21 protocolos sanitarios para las distintas actividades turísticas en el ámbito de la concertación social. Gracias, señora ministra. Pregunta del diputado, don John Iñarritu García del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Maroto, intervendrá el Gobierno para mantener la actividad industrial y para proteger los empleos en riesgo. Muchas gracias. Gracias, señor Iñarritu. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidente. Quiero que mis primeras palabras sean para mostrar todo el apoyo a los trabajadores de Nissan y Alpoa. En este momento debemos trabajar juntos las administraciones públicas, los agentes sociales y las fuerzas políticas para mantener las capacidades productivas y el empleo de estas plantas industriales. Señora, desde el inicio de la legislatura hemos afrontado distintas crisis industriales y siempre hemos defendido que la política industrial es la mejor herramienta para mantener las capacidades productivas y el empleo, sobre todo cuando está en riesgo. Hemos demostrado el compromiso del ministerio y el mío propio en la búsqueda de soluciones a diferentes crisis, como lo demuestran los casos de Vestas, Temes, Alcoa o Barreras. Lo que hemos hecho en estos casos ha sido utilizar los instrumentos de política industrial para encontrar la mejor solución posible. Pero también hemos evitado algunas crisis gracias al compromiso del Gobierno con la industria. Señoría, la unidad de acción de administraciones y trabajadores es fundamental. Por ello, el foco ahora lo tenemos que poner en las empresas que cierran, no en el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señor Iñárritu García. Sí. Señora ministra, como usted bien sabe, la industria fundamenta uno de los pilares fundamentales de lo que es el tejido productivo y, además, sostiene miles, millones de empleos y a sus familias. Durante esta crisis sanitaria, estamos viendo cómo ya existía una crisis en el sector, pero esto puede ser la puntilla. Lo estamos viendo y hoy se ha mencionado en muchas ocasiones el caso de Alcoa, el caso de Nissan, por cierto, con años y años de financiación y de ayudas públicas y que en este momento pretende dejar a miles de personas en la calle. Y en el País Vasco, en Euskal Herria, vemos cómo empresas de la automoción, Volkswagen, Mercedes, Michelin, están rebajando la producción y, además, otras empresas auxiliares, por lo que es obvio que, más allá de las medidas puntuales, hay decenas de miles de empleos en riesgo. Y esta situación no es nueva. Ya la hemos vivido antes, en el País Vasco, en el proceso de desmantelamiento industrial, con empresas que eran viables. Está el caso de la Naval, de SEI y de tantas otras. Por ello, señora Maroto, más allá del mantenimiento de los ERTE, como no creemos que serían necesarias medidas para el sostenimiento del empleo que vayan exigiendo, en la vía de exigir a las empresas, planes industriales y realizar sobre ellas una monitorización. Y, de igual forma, ante la realidad de descolocación, creemos que habría que activar un plan de relocalización. Porque vemos, de igual forma, en Estados, como Francia o Alemania, que se aprueban medidas de ayuda, de participación pública o incluso que se habla de nacionalización de sectores esenciales sin complejos. Por eso yo le pregunto, ¿y en España qué? Señora ministra, sin ser agoreros, el Banco Central está apuntando a una situación catastrófica. Y ante este panorama desolador, hemos visto incluso a la monarquía pidiendo leche y aceite, haciendo caridad. Y esto no va de caridad, va de planificación, monitorización y previsión. Por eso, le solicitamos, por un lado, que derogan la reforma laboral cuanto antes, pero por otro, que nos diga qué medidas van a aplicar en esa receta de políticas industriales que se hablan, ya sea en I más D, en formación, en intervención pública, el capital, en rescates a corto plazo o en transición ecológica y digital. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iñarritu. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, señoría. La realidad es que hemos empezado como sabe a tener un ministerio de Industria con este Gobierno hace apenas dos años y la política industrial necesita tiempo para que dé resultados, no se hace de un año para otro, necesita tiempo de ejecución. El Gobierno, como le decía, ha seguido demostrando su compromiso con la industria, con el mantenimiento de las capacidades productivas y el empleo a través de planes industriales sectoriales para determinados sectores, como el de la automoción que anunció el presidente la semana pasada, el refuerzo a las ayudas de CO2, el plan de reindustrialización, el impulso de un estatuto del consumidor electrointensivo y a nivel europeo en la defensa del mecanismo de ajuste en frontera. Señoría, para finalizar, teniendo en cuenta que para usted la política industrial es importante, querría animar a todas las fuerzas políticas a trabajar por un pacto por la industria, un pacto que reconozca la importancia de los sectores industriales en la creación de empleo, en la riqueza, en la cohesión social y territorial. Es clave que nos pongamos de acuerdo las administraciones públicas, las fuerzas políticas y los agentes sociales para que este compromiso cuente con estabilidad, permanencia y certidumbre. Y espero que su grupo esté dispuesto a sumarse a este reto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pregunta del diputado don Pedro Quevedo Iturbe del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿tiene previsto algún plan para estimular la conectividad turística española e internacional con Canarias? Gracias, señor Quevedo. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Presidenta, Canarias, como el resto de comunidades autónomas, están recuperando mayores niveles de movilidad a medida que avanza en la desescalada, que, como saben, está siendo gradual y, sobre todo, está siendo segura. En estos momentos ya se puede circular por la provincia, isla, unidad territorial de referencia, sin perjuicio de las excepciones que justifican el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales o por causa de fuerza mayor. El Gobierno está dando los pasos necesarios para levantar las restricciones de movilidad tanto a nivel nacional como internacional. A partir del 22 de junio, cuando finalice la última prórroga del decreto de alarma, se recuperará la movilidad nacional y, con ello, se restablecerá la conectividad entre las islas y las penínsulas. Y, a partir del 1 de julio, volveremos a recibir turistas internacionales en condiciones de seguridad y sin necesidad de que haya cuarentena, si bien se mantendrán medidas de control como la toma de temperatura, la complementación de cuestionarios o la monotelización de las personas que entren a través de puertos y aeropuertos. Señoría, tal y como ha dicho el presidente del Gobierno, habrá temporada turística este verano. Muchas gracias. señor Quevedo Iturbe. Gracias de nuevo, señora presidenta. Vamos a ver, señora ministra, ya, en fin, me alegra mucho que sea usted tan optimista, pero yo creo que tengo algunos datos que nos aconsejan decir que no vamos a poner pesimistas porque sí, pero optimismo así a la ligera, vamos a ver, la dependencia, Canarias no es cualquier cosa en relación con el turismo, no por nada, sino porque la dependencia más elevada del Estado español con enorme diferencia de la actividad turística de Canarias es tres veces más que la media y la comunidad que más depende del turismo de todas las comunidades españolas, por lo tanto, el 40% del empleo y el 35% del PIB, no sé si nos damos cuenta que esto no se puede despachar con un alegremente con que todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? En segundo lugar, la conectividad aérea es determinante, efectivamente, para Canarias, determinante porque la conexión terrestre es sencillamente inviable. Ahora bien, cuando se abren las fronteras aéreas, hay muchos más factores que el que se haya abierto la frontera aérea para determinar que las personas vengan a visitarnos o no, sobre todo un destino que es de media distancia, sobre todo en verano, y no de cercanías como ocurre con otros lugares de Europa y del Estado español. Por lo tanto, la oportunidad para vender Canarias es el buen comportamiento sanitario en la pandemia. La posibilidad de formar parte de corredores verdes, de corredores seguros entre distintos destinos turísticos. Pero para que eso sea cierto y para que eso sea verdad, la condición básica tiene que ser la garantía absoluta de las personas que nos visitan de que no hay riesgo ni de contagiar ni de ser contagiado. O es que vamos a plantearle a los operadores aéreos que vengan los aviones a un tercio. Esto no va a ocurrir. Como esto no puede ocurrir, la única garantía es seguridad absoluta de que no se va a producir un contagio. Lo que acaba de ocurrir en el último vuelo a Lanzarote es un buen ejemplo de lo que nos ocurre en dos cosas de esas y entonces vamos a tener un problema que a ver cómo lo resolvemos. Luego, el planteamiento nuestro es acuerdo entre los gobiernos y también con los operadores para garantizar pruebas PCR a todas las personas que vayan a viajar al destino, en este caso, al destino Canarias. Porque es la única forma válida de que... Gracias, señor Quevedo. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, señor Quevedo. Efectivamente, compartimos que tiene que recuperarse la movilidad de forma gradual, pero también que sea una movilidad segura y que tengamos a los destinos preparados para recibir a estos turistas internacionales tan importantes para el destino de las islas. En estos momentos estamos trabajando para levantar las restricciones de movilidad en distintos ámbitos. En primer lugar, levantar las restricciones entre las fronteras intraeuropeas con medidas de control, resiguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. También estamos abriendo puntos de entrada designados tanto en puertos como aeropuertos, poniendo en marcha, como señalaba, experiencias pilotos de rutas seguras antes incluso del levantamiento de las fronteras con países del espacio Schengen, pero manteniendo medidas de control sanitario que eviten cualquier riesgo de pandemia. Y le tengo que señalar que en estos casos estamos trabajando tanto con Canarias como Baleares para poder hacer lo antes posible estos corredores seguros. Pero también estamos valorando la implementación de posibles rutas seguras con terceros países siempre que se encuentren en el mismo nivel epidemiológico que nosotros y estableciendo acuerdos de reciprocidad. Necesitamos, señorías, generar confianza, estabilidad, pero también certidumbre en España, en Canarias, para iniciar con celeridad, pero también con las máximas garantías sanitarias, la recuperación de nuestra actividad económica y en particular del turismo tan importante para las islas. Muchas gracias, señora ministra.